Me harías ti, solo tienes una chance de conquistar y salir adelante Me harías todo que no Esta es mi vida, una batalla sin vida Trafico con mi música para sobrevivir Esta es mi ilusión, lo que siempre soñé Este morro juré que algún día le iba a ser Pues ahora aquí estoy, me presento ante ustedes Album del año, sé que a muchos les sorprende Se pregunta de donde regalos yo salí Les tenía preparado algo que tenía aquí Varios años practicando y promoviendo independientemente Haciendo shows para llegarle a mi gente Y demostrar que me vengo a quedar Soy un rapero único que exige su lugar Con buena vibra y buena lérica En mi libreta se hacen las rimas Pongo pimienta y con el sabor Los resultados, checa esta canción Esta es mi vida, esta es mi música Este es mi sueño que ahora se realiza Yo del tropiezo me levanté Mi vida es una batalla, como ves Esta es mi vida, esta es mi música Este es mi sueño que ahora se realiza Yo del tropiezo me levanté Mi vida es una batalla, como ves Con la frente nato y el mundo hasta mis pies Como la ves, es el Santos otra vez Para arriba el flow, con estilo que merece un pie Para arriba la mano con el jugador del año Ey, ey, checao ey Pero esta no es del cartel, escucha bien Es el rey Arturo, como yo ninguno Y si trata de copiarme le daré en el culo Estilo original, menta, menta, bien seguro Hay muy pocos rameros que crea su música Yo soy unos güeyes tan bonos Unos güeyes mucha crema Y otros güeyes que mucho olos Yo soy la verdad, más que la verdad Preguntas que me conoce, ellos me dirán Soy humilde, muy cabrón y listo para lo que sea No me gusta hacer tan poche, más le vale que lo creer Esta es mi vida, esta es mi música Este es mi sueño que ahora se realiza Yo del tropiezo me levanté Mi vida es una batalla, como ves Esta es mi vida, esta es mi música Este es mi sueño que ahora se realiza Yo del tropiezo me levanté Mi vida es una batalla, como ves Se va dibujando el producto que no debe morir Desde los 90 al 16, ese yo soy de aquí Venido de la pobreza, donde no hubo riqueza Aquí no había ropa, aquí solo ropa vieja Y sin embargo, no era feliz Al lado de mis carnales fui vivir Puedes tomar un consejo y seguir Mira que la vida es corta, aprovechala a vivir Cada meta que sigas, dale me para arriba Y te aseguro, vas a triunfar y ayudar a tu familia Esta es la meta mía, y si volvemos mira Y no me detendré hasta obtener la mía Amor al GEPA, amor a lo que hago Amo pa' mi familia, aquí sigo de pago Amo la música, amo la vieja escuela Amo lo que hago, no me ando con chingaderas Esta es mi vida, esta es mi música Este es mi sueño que ahora se realiza Yo del tropiezo, me levanté Mi vida es una batalla, como ves Esta es mi vida, esta es mi música Este es mi sueño que ahora se realiza Yo del tropiezo, me levanté Mi vida es una batalla, como ves Esta es mi vida, esta es mi música Este es mi sueño que ahora se realiza Yo del tropiezo, me levanté Mi vida es una batalla, como ves